¿Qué es el movimiento Ciudadano? En Movimiento Ciudadano lanzamos un llamado hace dos semanas para salvar nuestra tierra, garantizar nuestra libertad a través de un nuevo trato. El nuevo trato tiene que ver con reconocer esta amenaza, la amenaza del cambio climático, la amenaza que contamina el aire, que contamina el agua y que contamina cada uno de los recursos naturales que son vitales para nuestra sobrevivencia. Si continuamos contaminando al planeta y apostando por un modelo de desarrollo obsoleto que pone por delante los intereses económicos, de los intereses vitales de los seres humanos, no habrá plan, ni cuarentena, ni vacuna, ni medicamento que nos salve de la pandemia del cambio climático. El cambio climático es un problema mucho más grave que el de la pandemia del coronavirus que enfrentamos actualmente y que va a arrastrar mucho más destrucción y muertes de lo que ocasiona actualmente la pandemia del nuevo virus conocido como el SARS-CoV-2. Por eso, este llamado de urgencia que hacemos desde la termoeléctrica de Tula tiene que ver con cambiar el modelo de desarrollo y con cambiar la forma en la que entendemos nuestra relación con la naturaleza y nuestra relación con las energías limpias. Tenemos que hacer un nuevo trato con la tierra, un nuevo trato con la naturaleza para hacer posible una viabilidad de futuro para todas las mexicanas y los mexicanos. Pero para hacer ese nuevo trato necesitamos independizarnos, independizarnos del uso de las energías fósiles que nos atan al pasado, que sacrifican nuestro presente y condenan nuestro futuro. Es por eso que estamos el día de hoy aquí, en este lugar que representa pasado, en este lugar que representa a este gran símbolo de la destrucción del medio ambiente y de nuestros recursos naturales. Y hoy estamos aquí, este 16 de septiembre del 2020, como lo hicieron hace 210 años hombres y mujeres libres de nuestro país que lucharon por su tierra, hoy invitamos a las mexicanas y a los mexicanos a que luchemos nuevamente por nuestra tierra, que garanticemos el bienestar para todas las personas, que nos independicemos del uso de energías fósiles que están amenazando nuestro futuro, que nos independicemos de un sistema de explotación de estas energías que envenenan el agua, la tierra y el aire. Necesitamos lograr que en México el aire que sopla, el sol que brilla, el agua que corre, sean la fuente de energía de todo nuestro país. Por eso el día de hoy estamos aquí, para hacer un llamado, un llamado primero a las mexicanas y a los mexicanos para que nos ayuden a detener este gran problema del uso de las energías fósiles, que porque está en sus manos exigirle a este gobierno que abandone su política energética que nos pone en peligro a todas las personas. Estamos aquí para pedirles que nos ayuden a exigirle al gobierno que frene el uso de energías fósiles. Y también estamos aquí como Movimiento Ciudadano, para comprometernos con ustedes, para trabajar desde cada una de nuestras trincheras, para hacer posible la transición energética que necesita nuestro país, para hacer posible que en México tengamos energías limpias, renovables, baratas, que le puedan servir a todas las mexicanas y los mexicanos. Este es el llamado, este es el llamado y esta es la oportunidad que tenemos hoy para hacer un nuevo trato por México, un nuevo trato por nuestra tierra, un nuevo trato por nuestro futuro. Por eso hoy, 16 de septiembre, queremos que viva la tierra, queremos que viva el medio ambiente, queremos que viva el futuro de las mexicanas y de los mexicanos, queremos que viva la evolución mexicana. Menos pasado es más futuro, luchemos por nuestra independencia. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!